Amigo que te hagas ¿Qué te pasa? Estás llorando Seguro es por decenas de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas con besos y dulzuras 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 Quítalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres, mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzura, contagialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no le falle Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles